Claudio Andiarena, aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Claudio Rodolfo. Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo marcha el Ahora Tandil? Bueno, ¿qué están haciendo junto con el municipio, Agustín? Marcha bien, comenzando a visitar comercios para conseguir las adhesiones. Y bueno, mañana, o mejor dicho, creo que hoy, durante la tarde, ya va a estar la página disponible, en donde va a figurar la promoción, los negocios que se van adhiriendo y los descuentos de cada negocio. Y mañana se haría el lanzamiento formal, bueno, de la acción, coorganizada con el municipio, así que creo que mañana ya se hace el lanzamiento formal con el intendente y el presidente de la Cámara. Correcto. ¿Cómo podemos definir a Ahora Tandil? Ahora Tandil, en realidad, lo que intenta es generar o recuperar el movimiento comercial después de todo el tiempo que tuvimos de cierres. Si bien aún no está del todo resuelta la situación porque tenemos comercios cerrados, nosotros tenemos la esperanza y la expectativa de que, bueno, se reabran casi el 100% de las actividades pronto. Y bueno, intenta, bueno, recuperar el movimiento comercial que se tuvo, que en aquel momento, cuando se cerró, no era el mejor de los mundos, pero era un mundo bastante mejor que el actual. Entonces, lo que intenta, y la palabra Ahora significa como un volver, ¿no? Es como el retorno de Tandil, eso es lo que nosotros tratamos de significar con el Ahora Tandil. Y bueno, y apelamos a que se adhieran la mayor cantidad de comercios posibles para darle a la gente, bueno, obviamente, buenos descuentos, como se hacen en las ediciones de Black Friday, muy buenos descuentos, y para darle a la actividad comercial un vigor que hoy no tiene. Correcto. Y en un momento muy especial, como es prácticamente esa fecha, incluso con algún feriado por allí dando vuelta, pero evidentemente muy importante como para hacer compras o que debería tener un movimiento interesante justamente el comercio tandilense. Sí, exactamente. Se quiso hacer pronto porque la situación sanitaria es buena, pero sí tomándonos el tiempo para organizarlo bien y para conseguir las adhesiones, y anclarlo en una fecha o previo a una fecha importante, como es el Día del Padre. Conseguir juntar las dos cosas, esta fecha importante, bueno, con un movimiento comercial que sea más abarcativo y contemple o incluya un movimiento de todos los rubros, que no solo sean los rubros que tienen movimiento el Día del Padre. Nosotros esperamos que los sectores que faltan estén abiertos, y bueno, y que eso le dé un marco mayor, de mayor movimiento. ¿Qué sectores faltan, Agustín, abrir ahora en Tandil? Sí, falta la gastronomía, bueno, falta la hotelería, faltan ciertos rubros ligados a los gimnasios, ciertos rubros ligados al entretenimiento. Correcto. Eso es lo que hoy está faltando, la gastronomía tiene mucha hotelería y todos los rubros que mencionaba, tiene mucho empleo, genera mucho empleo en Tandil, hay mucha gente ligada a esas actividades y nosotros tenemos la expectativa y vamos a acompañar para que eso, digamos, se reabra pronto, la situación sanitaria por suerte en Tandil es buena, la ciudadanía ha sido muy responsable, cuando le tocó al comercio que abra también lo ha sido, la industria lo mismo, y no va a dejar de ser diferente cuando abran los sectores que faltan, van a seguramente tener todos los cuidados necesarios y bueno, y debemos hacerlo funcionar porque la situación ya es apremiante y bueno, es sumamente necesario que esa actividad vuelva. Estamos hablando con Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria, se viene el, bueno, ahora Tandil. La logística de cualquier organización de estas características, como decíamos Black Friday u otras que organiza la Cámara Empresaria, ya es compleja. ¿Cuánto más en esta situación de cuarentena? ¿Cómo lo están organizando esto, Agustín? Sí, es bastante más compleja porque, bueno, vos bien lo decís, es una situación diferente y además porque tenemos poco tiempo y nosotros nos hemos comprometido como parte de la acción a que todas las compras no presenciales, ya sea telefónicas, por redes sociales, tengan todo el soporte de la Cámara Empresaria con respecto a los pagos para acercarle los medios de pago, solucionarle a los comercios más chicos y con respecto a las entregas para los comercios más chicos que no puedan entregar, que no tengan su logística, la Cámara se va a hacer cargo. Y premiar a esas compras con un porcentaje de descuento que en este caso arranca en un 5%, alguno puede hacerlo más grande si quiere, eso es la elección del comercio. Y para todo esto necesitamos, como decías, una logística, así que tenemos todo el personal de la Cámara dedicado a esto, así que quiero agradecerle que están todos pateando la calle para conseguir todas las adhesiones posibles y tratar de, como decía, de retomar la actividad comercial y darle a Tandil otro ímpetu. Nosotros estamos convencidos de que Tandil tiene una oportunidad y tenemos que hacer el doble de esfuerzo porque la situación lo amerita para que vuelva la economía a moverse, en este caso la actividad comercial, así que están todos los chicos de la Cámara dedicados a esto, para que el comercio tenga en esos 4 días un buen movimiento y generemos también los recursos para que se puedan pagar los aguinaldos y le dé cierta virtuosidad a la actividad económica que está faltando. Correcto. Si bien esta actividad parte de esta organización conjunta de la Cámara con el municipio, en otras oportunidades también se ha abierto a todos los comercios de la ciudad de Tandil, ¿cuál es el criterio en esta oportunidad y cómo deben hacer aquellos que quieran sumarse? Sí, sí es abierta a todos. Nosotros, bueno, está la gente de la Cámara trabajando para eso, vamos a tratar de visitar a la mayor cantidad de socios posible. Por supuesto se pueden contactar a los teléfonos de la Cámara Empresaria, esto es sin cargo para nadie, acá lo único a que se apela es que haya buenos descuentos y quien tenga buenos descuentos va a figurar destacada en la página de la obra Tandil y, bueno, tiene que comunicarse con la Cámara o fijarse en la misma página de la obra Tandil, que como decía va a estar disponible esta tarde, bueno, para inscribir sus comercios, para, bueno, sacarse todas las dudas que tenga y para resolver estas cosas que decíamos, como la logística para la venta no presencial, si lo va a necesitar, o bueno, como decíamos también, bueno, para fijar el descuento, los descuentos que va a establecer, o para que le resuelvan los medios de pago, algunos no tienen resuelto toda esa parte con botones de pago y demás para la venta no presencial, así que, bueno, eso lo vamos a intentar resolver desde la Cámara, así que pueden llamar en estos días para sacarse las dudas. Bien, Agustín, te agradecemos mucho, vamos a estar en comunicación, obviamente, antes del 17 de junio, pero bueno, queríamos ir viendo cómo se va instrumentando, como para que los comerciantes puedan ir ya poniéndose en contacto y participar de esto que va a ser beneficioso, para los comerciantes y para los consumidores. Te mandamos un saludo, gracias por hablar aquí con la radio del canal del ECO, Agustín. Gracias a ustedes, gracias, saludos a los dos. Muy amable. Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria, vía Zoom, en este caso contándonos sobre lo que se viene. Él, ahora, Tandil.